¡Fuerte, fuerte el aplauso para su majestad, Paísa Primera! ¡Y ellos nos bailan! ¡Alta Peruana! ¡Fuera! ¡Vamos a ver! ¡Alta Peruana! ¡Que vives en mi calcón! ¡Fuera ilusión! ¡Que vives en mi ultima amor! ¡Alto el amor por nuestra bandera! ¡Corazón rojo y brinco marina! ¡Por poca solucionada! ¡Así nació en mi pasión! ¡A Peruana! ¡Fuera! ¡Fuera el amor! Salma peruana que vives en un canto Si yo quiero seguirme en tus manos Hazte un amor por nuestra aldea Mi corazón loco y la volviera Mi corazón a las cabezinas Te lo agradezco y te lo agradezco y te lo agradezco Mi corazón a las cabezinas Hazte un amor por nuestra aldea Mi corazón a las cabezinas Mi corazón loco y la volviera Mi corazón loco y la volviera Mi corazón loco y la volviera En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, en tu corazón que no conoce a nadie y que le diga cómo te va que no llegan a vivir, pero mis santos ya se matará que no llegan a vivir, pero mis santos ya se matará un signo que brota, que escaloriza, que ahora primero a la deuda como se me loco a la venta, no digas el error cual ahora creo que el acoso vuelo a vivir, pero mis santos ya se matará como se me loco a la venta, que escaloriza, que escaloriza, que escaloriza como se me loco a la venta, ahora creo que el acoso vuelo a vivir como se me loco a la venta, que escaloriza, 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 que escal